... Con el doctor Rubén Montes de Oca, el inspector de Angus, en una nueva Expo Prado, donde la tarea de ustedes, los técnicos de la raza, es muy pesada. Sobre todo para Angus, que ha crecido exponencialmente su presencia. No solo ha llenado el galpón, no solo ha llenado el anexo, sino que hay un anexo más. Tenemos una extra más. Buenos días, primero. Sí, la verdad que es un nuevo año y con un récord de presencia. Vamos a andar en torno a los 250 animales, que es un récord. Estos últimos años, habíamos llegado a 210 el año pasado y eso. Y este año nos superó un poco la capacidad que con la gente en la ruralidad hacen un poco de maniobra para poder ingresar todo. Pero por ahora venimos bien. Esto habla de... Es decir, ¿es el mismo reflejo de lo que está ocurriendo en el campo hoy y con Aberdinangus? Sí, sí, sí. Hoy vos que andás en las rutas y eso, cada vez vos entrás a negrear más el campo uruguayo, ¿no? Sin lugar a dudas que muchos ganados vienen cruza. Tanto lo vas a ver en el careta negro como en el careta colorado. Y bueno, es un síntoma de que la raza viene creciendo a todo nivel, ¿no? Ya a nivel del SNI ya el número de terneros sigue aumentando, tanto en raza pura como en la parte de cruza, ¿no? Y uno mismo lo ve a nivel de los remates por pantalla, uno entra a apreciar, cada vez se ven más lotes con negros o en la cruza, ¿no? Y ustedes que recorren establecimientos permanentemente por su condición de inspectores, seguramente tendrán una visión clara de cuánto viene evolucionando, más allá de la cantidad, la calidad del Angus. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ya son una punta de daño que venimos trabajando con los otros técnicos, con Rafael Bruterán y José Bendangur. Y bueno, los comentarios son eso, que a nivel de los ganados generales, que son los que mayormente trabajamos nosotros, se ve una evolución. Y ya los rodeos mismos se van emprolijando cada vez más. Y el nivel de ganado que se encuentra siempre va mejorando, ¿no? O sea, siguen apareciendo gente nueva, creadores nuevos, que no es todo el mundo para producir toros, como se puede apreciar, sino es gente con intenciones de emprolijar su rodeo y eso, a ver hacia dónde está apuntando la sociedad, y es un poco la guía que nosotros les aportamos. Y en esta oportunidad con un aditivo, ¿no? El World Angus Secretariat en el 2019, ya en marzo, con una actividad que ya comenzó. Y prácticamente ya comenzó, porque esto no es algo que lo puedas lanzar de un día para el otro, de un mes para el otro. Esto se trata de planificar con tiempo. Incluso hay veces que nos asustamos un poco, porque tal vez venimos un poco atrasados en algunas cosas y eso. Pero ya está, la manija es grande, ya la gente está entusiasmada. Y bueno, esperemos que tengamos una buena concurrencia del exterior, de visitas por lo menos, que lo hace más interesante todavía, ¿no? Y una gira muy interesante por cabañas de punta. Y bueno, la gira se armó, o sea, se ofreció un poco a la gente que quería estar presente en el Congreso, y sin lugar a dudas que a las cabañas de punta les interesó. Entonces vamos a andar por Tacuarembó, en el frigorífico modelo, por Sartu en Bayucuá, por Curupi de Salvador en Soriano, por Las Rosas en Florida. O sea, más o menos la gira quedó armada así, una gira muy interesante, va a ser un poco larga, no en kilómetros, pero sin lugar a dudas que es interesante. Y terminamos con la parte en Punta del Este, con la parte de jornadas del Congreso y con la misma exposición, ¿no? Que esta antesala que tenemos en el Prado es un poco a lo que apunta el Congreso Mundial, con la presencia llana en Punta del Este. El Secretariado Mundial debe estar informado de cómo viene evolucionando el Angus en Uruguay. De otra forma, seguramente no hubiese sido sede, ¿no? Y bueno, en parte es así, ¿no? O sea, en parte la presencia de la directiva que estuvo presente en el Congreso pasado allá por Gran Bretaña, en la Escoya y eso, le dio gran difusión. Y hay una manija grande también. Tanto los temas son mucha influencia de argentinos también que están cerca, que les interesa toda esa parte también. Y bueno, y esperemos una visita del exterior. O sea, hay muchos países que se están anunciando en su presencia, pero todavía estamos lejos. Estamos en septiembre, es en marzo, pero ya la gente está confirmando, ¿no? Esperemos que de aquí a allá el impacto de la crisis argentina no sea tan rudo para los probables asistentes del vecino país, ¿no? Sin lugar a duda que eso no está jugando la mala pasada en el momento. Pero bueno, la Argentina es grande, se va a recuperar. Se va a recuperar, o sea, esperemos que a marzo esté el panorama más claro, por lo menos. Y contemos con su presencia. Bueno, muchas gracias. Seguramente nos estamos viendo en estas horas, en el Galpón, en la Jura, en fin. En todas esas actividades que todavía faltan. Sí, tenemos toda la semana por delante. Como le comentaba recién, el sábado arrancamos con el tema de toda la parque, lo que es mediciones dentro del Galpón, que nos va a llevar toda la mañana. Y después el martes tenemos la parte de la venta especial, de los ventas especiales. Y miércoles y jueves de Jura. Y el viernes terminamos, como siempre, con las ventas y la parte de Jura de jóvenes también. Que ya me estaban diciendo, tenemos 400 anunciados ya de estudiantes que se van a arrimar. ¡Gracias!